Tranquilos, sabíamos que era un equipo duro, Bodecruz necesitaba el resultado, pero bueno, los partidos se terminaron un 0 a 0, si no nos hubiésemos equivocado en esa pelota cruzada. Después del gol fuimos todos por el todo, no pudimos aprovechar los espacios que a lo mejor nos generamos en el primer tiempo, al principio tuvimos unas situaciones claras y ya terminamos. Creo que el partido estaba terminado 0 a 0, si a lo mejor no nos confundíamos, nos equivocábamos. Han sucedido cosas como lo previo al partido, una infección de Fernando en el pie, lo cual eso no me ha permitido, siempre es el primer cambio, hacer oxigenar la mitad de la cancha, hemos optado por otro chico, en ese caso a lo mejor no nos dio, porque él va nomás por la parte interna que externa, y nada, a lo mejor la oxigenación que necesitamos para ver si nos podíamos posicionar más adelante del terreno, no lo logramos, y evidentemente si nos equivocamos no iba a pasar eso, o sea, estamos aguantando, pero bueno, no estamos haciendo daño. Y sinceramente nosotros estamos parados como para aprovechar esos espacios que nunca aprovechamos, y bueno, también sabíamos que a partir de los 15 o 20 minutos del segundo tiempo nosotros teníamos que aprovechar esos espacios y así lastimar, nos hemos lastimado, hemos estado ahí en la nada, entonces de a poco nos fue llevando a Gode Cruz, fue generando algunas situaciones, intentamos llegar al medio campo, no lo logramos, y entonces evidentemente en la primera que nos equivocamos nos ganaron el partido. ¿Ober, la única manera que tenían para llegarle era con un pelotazo y así fue? Sí, porque a lo mejor apretamos, hablamos de un sector derecho, nos jugábamos a apretar después de un contragolpe nuestro, y hemos llegado a destiempo, y bueno, no pudimos llegar a hacer los... a ver, a cerrar lo más rápido posible la defensa, y ese cambio de pelota nos ocasionó el golpe. Terminó así, por un error nuestro, sí. Gracias por ver el video.